Haciendo un análisis al puesto ocupado por el Departamento de Ucayali en corrupción de funcionarios, se podría decir que ha mejorado, porque anteriormente estábamos en el puesto número 1 en corrupción y ahora ocupamos el triste puesto número 5 en la lista de departamentos corruptos. El 22,6% del presupuesto destinado para Ucayali se ha trasladado para actos de corrupción pública, según lo publicado por la Contraloría General de la República. Pero, según la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, Ucayali en el año 2021 tuvo como presupuesto para inversión pública casi 750 millones de soles en los tres rubros del Gobierno Nacional, Regional y Municipales, de los cuales el 22,6% destinado para la corrupción vendría a ser casi 170 millones de soles que deberían ser investigados a qué bolsillos fueron a parar. Este análisis realizado será acotejado con las instituciones de control para tener una cifra exacta de lo que está pasando en Ucayali. La Contraloría indicó que nunca se conocerá el perjuicio económico exacto que ocasiona la corrupción, porque es un acto clandestino, pero que la estimación efectuada permite tener una aproximación que se fundamenta en los resultados del control posterior y determinación del perjuicio económico realizado durante un periodo que se estima respecto al presupuesto público anual ejecutado en el año 2021.